ee que onda que onda si se mira o no? vamos calando aquí vamos a ver saludos estamos nerviosos eh mira se nos quitan los nervios vamos a esperar a ver si se conecta realmente no se cuanto le tiene si se conecta oiga aqui estamos con nervios pero quiero mandar saludos a unas personas que me dijeron que les mandara saludos hola hola este quiero mandar saludos a silva ventos de uruguay leonardo araya de chile drini de huiria claudio de finaloa tomal de panamá este si quieren que mande saludos a través del en vivo me dicen eh con la vena con la vena mi dedo amigo del cine esta es la maquinita que vamos a jugar primero a ver como que onda esta ok nomas porque es mi favorita la vamos a jugar pero vamos a ver se conecta mas gente se conecta mas gente ok eh se cruzado aqui estan saludos aqui para victor para victor de de california la maquina hey que onda bradley jones gracias por estar aqui bro la ciudad de obregón sonora virginia ruiz hola virginia gracias por estar aqui reina ruiz de mexicali tijuana a ver mire pues la verdad no se cuanto se tienen que conectar pero yo vamos que onda compa güero muchas gracias por estar aqui compañero vamos a vamos a me dicen si se mira bien eh thank you bradley jones thank you man thank you man chris en lu thank you muchas gracias ya se armó mi gente ya en el primer en vivo del K9 estamos nerviosos nervios pero ahorita agarramos vuelo esta se agarra vuelo hey saludos sonia saludos sonia hasta puerto rico miren vamos a empezar esta maquina tengo tengo un boleto de 500 pero vamos a jugar primero el free play le vamos a meter esta maquina ah 100 100 100 dólares ya tengo 175 pero aqui voy a ponerle 100 dólares que para esperemos que sea maquina buena en el primer en vivo mi gente ok ahí andamos compa güero ahí anda pero pues ahorita se agarra vuelo como dice el compa güero ay ay muchas gracias muchas gracias a ver vamos díganme si la cámara se mira bien ahí o que onda si estamos bien ahí o que no se por que lo estoy estamos bien hey hasta que te veo que dice que esta riendo hasta que te veo hasta que te veo mejor escóndete eh K9 mejor escóndete K9 no salgas jajaja ok que tal a ver que eso no se por la y un saludo maquina y un saludo está bien que nos dé chance de hacer la gran poderosa pinta el garroyo cura con eso vamos a empezar vamos a estar aquí de 125 minutos un ratito esto es free play recuerden vamos a ver qué tempranito y ya se quedó ahí arribita mi gente dj production thanks for being here bro thank you dj production va a tener un en vivo mi gente recomendado a las dos a las dos de la de la tarde y dragon tú puedes la criatura muestra que pues muestra que que no voy a aprender en el primer en vivo del canine dragon no va a tratar mal en el primer en vivo o qué no si se porta bien esta criatura supamos que nos prenda mi gente a ver que dura ahí viene demuestra que puedes la segunda vez que juega con nosotros la segunda vez que juega con nosotros esta maquinita vamos a estar buscando a ver a mi gente ocupamos que nos caigan esos jueguitos la tercera antes de que empecé el en vivo hay tres máquinas aquí al lado de esta tres máquinas todas se estaban prendiendo no sé quién le ha pasado no sé quién le ha pasado que a todas les prendes te sientas y tú dices también va a prender esto y no te prendes pero vamos a ver si nos trata bien esta maquinita ocupamos 5 aquí recuerden que la de 5 centavos se ocupan 5 vamos a cambiar de 10 centavos vamos a cambiar de 10 centavos a ver ahí viene a ver ahí viene que es hora uff con gente no quiere a ver a ver recuerden que este es el preplay tenemos acá el otro boletito pero si no prenden esta maquinita nos vamos a mover ahora aquí es la de lado por qué hola maria no sé por qué como les digo apenas estaba prendiendo esto con lo del en vivo este se me quitan los los del lo del lo del jack oh gente no quiere esta criaturita vamos que nos prendan nos caigan estos gran poderosos friggen mira ahí viene pero ahora me oyó no me oyó oh gente nos está toreando mucho esta maquinita mucho nos está toreando miente mira nomás nos está toreando mucho esta maquinita vamos a maricas esto puede la criatura te muestro que si puede maricas te muestro que si puede el gran poderoso maricas gracias para muchas gracias ahí viene la criatura ya era hora pensé que pensé que no estabas aquí pensé que no estaba aquí oh mi gente que bueno que nos cayó que bueno que nos cayó gente vamos a ver que nos dé chance de que venga y nos dé chance de hacer la gran poderosa pinta ok vamos a ver criatura uno por uno mira vamos a extender un poquito la cámara porque me gusta que miren lo de arriba cuanto es lo que hay a ver uno por uno criatura si me gusta ok de cuatro otra criaturita mi gente ahí se puede hacer ok ahí se puede hacer la a ver uy 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 ok mi gente pues mira pues ahí ya no está pagando pero como siempre para que sepan más delicioso la ganancia un poquito sazanador de puños bebé de puños vamos a hacer que nos caiga que nos dé chance de escoger ok mi gente nos va a dar chance de hacer la gran poderosa pinta aquí es donde se arma vamos a hacerle creer a la máquina que vamos a ir para acá le damos así vuelta caemos para acá hincha oh me la hizo esta maquinita mi gente a ver ay 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 no la hizo mi gente la maquinita no se armó la gran poderosa pinta a ver ahí está ahí está 45 dolaritos 45 dolaritos ok pues de 100 dólares de 100 dólares de free play hemos bajado nos faltan 10 dólares o más de free play ok que ayuda ok uff estamos bien cuando te cae uno atrás del otro miente alright uno atrás del otro ok let's put it there last two dollars log hey thank you for being here thank you oh ahí está mi gente ahí está se armaron los free games las armaron los esos free games miente pues vamos a darle que nos prendan unas cuantas veces recuerden que vamos que ya nos prendan la criatura demuestra es tu momento de brillar el dragon es tu momento de brillar aquí en este primer en vivo de K-9 este dragon tiene que brillar mi gente tiene que brillar a ver brilla criatura a ver otro ahí está ahí va ahí va ya está calentando el dragon digo donde vas K-9 para donde vas ok ok ya tenemos 16 juegos vamos que nos prendan mariano muchas gracias saludos María González muchas gracias por estar aquí en este en vivo a ver mi gente supamos que nos caigan que se nos haga doble estaría muy licioso ya saben ok oh mi gente nos ha coge o no me gusta me gusta mostrarlo de arriba para que miren cuantos hacen falta falta que falta uno mi gente que nos de chance nos de chance de escoger para hacer la gran poderosa pinta la revancha no nos dejó hacer la revancha mi gente ya está pero recuerden que estamos en esos gran poderosos free games ok muchos de los gás el dragon que te voy a desee miren ahí se escuchan que estoy mueve mueve esto verdad pregame free game efren jiménez ya se ya se ya aquí andamos en el primer en vivo maría teresa gonzález hola un saludo a panamá muchas gracias por estar aquí en el primer en vivo y muchas gracias ok ok mi gente pues si podemos que nos prenda otra vez bueno estamos acercando a esos 16 juegos nomás ha prendido una vez este dragon a ver a ver a ver a ver Alejandra un saludo hasta Colombia muchas gracias por estar aquí chris and lou estamos en el en el yamaba casino aquí estamos un saludo amigos thank you for being you guys pues esto es con puro free play mi gente eso es con puro free play oiga nos hace falta 60 centavitos más miren pues esta máquina ya nos prendió dos veces lo vamos a ir en otra madre que aquí la de al lado pero no no vamos a ir a esta mira vamos a cambiar a esta ahora aparece la del tiger para que me quedas el ojo que ahora vamos a dar un poquito cura aquí con el tiger mi gente ahí disculpen que la cámara anda para todos lados pero pero vamos a buscar acá la suerte acá ahora tenemos que estar moviéndonos mi gente que la máquina no se nos entuman los pies ahí está a ver ahí se mira bien vamos a mirar mira vamos a recuerden que tenía 175 de free play vamos a poner el otro el otro de free play tenemos un boletito acá de 500 vamos a ver cuánto podemos dar con este free play ok vamos a darle aquí los 75 dólares en este free play gente gente pues aquí estamos mira esta es la segunda la segunda la segunda máquina que vamos a jugar aquí un saludo hola hey crazy hola queremos uno para estar aquí en el primer en vivo andamos nerviosos ahorita es que andamos emparejando vamos a ver ahí que onda como se mira todo ahí estamos bien o que vamos a empezar como empezamos allá empezamos creo no me equivoco no se puede cambiar aquí no sé vamos a buscarle dos dólares de dos dólares la de cinco centavos la de cinco centavos vamos a ver qué onda mi gente tempranito tempranito criatura ya son las buenas cuando nos caen tempranito a ver tiger demuestra tiger cenuraza ahora si no va a pagar doble ok a ver vamos doble mi gente ok ahí va otro otro oh mi gente que nos debe escoger pasar la gran poderosa pinta mira ahí está criatura la gran poderosa pinta aquí viene la revancha mi gente el dragon nos la hizo ahora aquí estamos con el tiger tiger hacerle hacerle la pinta que vamos para acá damos dos tres vueltas así terminamos aquí ay que me veas asustado esta buena está muy bueno no ahí ya no está ahí la verdad es un poquito imposible verdad para celebrar eso hola camarada mucho gusto por estar aquí gracias por estar aquí compa gracias ahí la llevamos maría ahí la llevamos todo esto con puro free play ahorita mi gente con puro free play ok a ver criatura ahorita andamos ahí con puro free play a ver cuánto nos nos deja ok miro que no pero nos cayó temprano recuerden que nos cayó tempranito vamos a cambiarle la de 10 centavos ya nos cayó ahí la de 5 2.40 2.40 vamos a pueden ver ahí ustedes pueden ver cuánto estoy apostando o no porque acá en otro teléfono si se mira dice que no oh dice que mira ya ve ok ok y vamos crazy gracias crazy por estar aquí eh muchas gracias ahí viene criatura de momento otra vez ok me he asustado no 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 maquinita toma maquinita aquí estaría muy bien que nos prendiera en la de 10 centavitos mi gente mira la criatura uh aquí viene oh ahí está ya se armó ya se armó hay fuego hay fuego hay fuego estos maricas se están portando muy bien eh thank you maricas vamos que hacer que nos prenda vamos que nos prenda maricas no quieres no quieres criatura una por lo menos una por lo menos una américa ahí viene ahí viene la primera mi gente ahí viene la primera oh que pasó oh esto ok ok casi 40 dólares thank you my check vamos otra hey que onda leonardo le mandé saludos mi compa muchas gracias por estar aquí en el envío vamos a nos faltan nos faltan 40 a ver a ver como 38 dólares de puro pre-play no hace falta a mi gente no es bueno andamos bien ahí andamos bien a ver que dura una más una más que dura un 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 a usted día martínez gracias a la buena suerte gracias a ver, a ver, ok, vamos a de un centavito vamos a darle de un centavito a ver, criatura vamos a jugar esta moneda vamos a estar jugando de 1.44 a ver, aquí ocupamos 6 ahí ocupamos 6 de estas criatura hola trenes estamos aquí en el Yamaba aquí es el casino donde yo vivo cerca a ver aquí en mi mente pues ya nos está queriendo prender, ya nos prendieron vamos a darle hasta que se acabe el freeplay aquí nos vamos a ir a otra máquina que dicen que ya no sea marica hay que cambiarle hay que cambiarle un ratito que onda mi compa agradezco por estar aquí bueno, no canine slot canine slot canine slot hay que estar mirando mucho gusto mucho gusto ahí este ahí sí me sigue gracias eh es todo ahm 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 eso es el freeplay ahora mismo pero estamos haciendo bien ahora mismo gracias hombre ok ahí ya se acabó el freeplay ya se acabó mira 45 dólares te vamos a dar hasta los 2.10 si no nos prende lo vamos a ir a otra con 210 ok que dicen a ver que estuera no, mira que no nos quiere prender otra vez ya mi gente no se mira que nos quiere prender vamos a ir a otra maquinita ok para cambiarle un ratito que dicen si si vamos a ver si les gusta esta otra maquina a ver si esta subí un video de unos caballitos hace poco y por aquí esta al lado ok vamos a ir para allá ok ahí vamos a mover la cámara un ratito no se me van a marear ok vamos a ir para abajo es que soy evidente que todas están ahí o que porque esta se desconectó se me mojó el boleto se me mojó el boletillo se me mojó el boletito a ver si lo agarra no me asustes vamos a hola trini mira estamos exactamente en el segundo piso ok donde está la cashier mira donde esta la cashier esa ok la cashier en el segundo ok que estamos vamos a ver díganme si se mira bien vamos a acomodar la camarita otra vez ahí esta criatura si me gusta y vamos a jugar esta maquinita la de los caballitos vamos a empezar mira los 209 que hay ahí eso lo agarramos con el free play recuerden tenemos un boletito acá de 500 pero vamos vamos a seguir jugando con esta ok criatura a ver que paso no me asustes a ver ocupamos tres de esas gran poderosas moneditas bueno bispo no como pero él no lo conozco pero pues ahorita se conoce no conocemos la textilla no sé por qué no sé si es así estos los envíos se quita el chat de enfrente o si hay que poner el sazón ahorita que nos caiga ya que le pongamos el sazón poquito sazón criatura este va de puñitos nomás para que para que diga que si le dimos poner sazón está me río yo con esas cosas o qué criatura y te brincaste criaturita te brincaste es criaturita pero que no a ver caballito demuestra que si puedes que no voy a hacer la máquina mala mi gente recuerden que no 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 hay máquina mala que o sea bueno creo yo que lo más te sientas en el momento mal adecuado todas están para quitar y pero esperemos que nos sentemos en el momento correcto ahora vamos que prendas vamos a cambiarle un centavo uno cincuenta ok criatura criaturita ahí vamos criatura ok le acabamos de cambiar y nos cayó dijo vas hablando de mi ahí te va bebé pero vamos que nos caigan que conecten estos caballitos que prenda mi gente que prenda ahí viene criatura ahí viene es un momento de brillar es un momento de brillar caballito momento de brillar mi gente ahí está los primeros cuatro sazón 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 un poquito sazón ahí te va el puño dispensa dispensa algo bien criatura 15 está bueno está bueno algo bien aquí en la última no conectó a la última mi gente ha estado buenísima esa esta fue mejor pero lo que sea está bueno ok la otra vez prende criatura no 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 es cierto es el elote en saso está buena está buena es la rocura con eso es algo malo es para agarrar una verdad un poquito sazonador ok ok captura compa güero este ya no viene pa' acá o que onda pa'l llama va estaría bien compa yo soy nuevo yo voy a aprender de usted te va a explicar cómo se hacen eso saludos saludos hasta uruguay silvia vení entonces dudos amiga ok vamos a los dos centavos vamos a volver a los dos centavos igual unos 50 conectaron vamos que nos prendan estos caballitos mi gente ya nos quedaron los gran poderosos free games pero ocupamos vamos que a ver vamos a la de 5 centavos un ratito ok 5 centavos vamos a ocupar la de 3.75 un ratito a ver que altura parece bien a ver supongo que aquí nos prendan la maquinita en la de 3.75 mil ya free game free game free game ok conectó no quiere otra vez nuestro maquinista ya nos está bajando el free play recuerden que entramos con el free play aquí vamos a buscar que nos prendan los 100 dólares nos salimos y nos vamos a ir aquí a una máquina parecida a esta a bien escritura no le gustó no le gustó que le dijera como si nos íbamos a ir no le gustó free game ok ok el tonador o algo bien capturado se muestra subenme los 200 dólares de nuevo 200 dólares nuevo captura uy 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 está difícil está difícil ok esto es el bueno captura muy bueno es lo que es 15 como 12 no como 2.50 ay no dispensa no mal de las matemáticas 155 dólares ok qué onda Juan pues ahí vamos ahí vamos ahí vamos nos había bajado ahorita nos dio un dinerito para no le gustó que le dijéramos que ya nos íbamos a salir ok pero no sabe que si nos vamos a salir vamos a salir a los 20 a los 2.20 nos vamos a salir ok pero vamos a jugar la de 2 centavos aquí no nos ha quedado nada pero de 3 dólares hasta los 2.20 mi gente hasta los 2.20 y nos vamos a ir a jugar una parecida a esta pero es de una de un león aquí al ladito a ver que tú era un saludo para Oscar García qué onda mi compa NT Casino qué onda mi compa ahí suscríbanse a su canal está bueno está bueno su canal está empezando el camarada y pues igual que yo estamos empezando este también este Chi Casino Chi Casino también es otro canal ya me pasé ya me pasé de lo que le dije ahí dispense no está poniendo atención pero pero vamos a ir a este vamos a ir aquí al ladito me gusta estar calando maquinitas maquinitas eh no sé ustedes mira esta es esta mira es igual pero ahora del del león del león ese vamos a ver que esta criaturita que nos porte bien bebé mi abuela dice Oscar García ayer llevé a mi abuela nos quedamos diez como dices diez horas diez horas al final nos recuperamos es todo mi compañero es todo espero se le hayan pasado bien eh ahí con su abuela me hagan recuerdos ahí me gusta traer a mis papás aquí también me la paso bien con ellos muchas gracias a cada uno de ustedes de aquí seguimos vamos a seguir no los quise asustar eh ay ay oh sorry let me take you sonado vamos a poner aquí el boleto ya andamos controlando los nervios mi gente andamos controlando los nervios recuerden que entramos bien nerviosos saludos digno murillo saludos mi compa ya ya nos dejamos ver mi compa mire aquí andamos aquí andamos mi compa aquí andamos en el primer en vivo vamos a empezar en dos centavos como terminamos allá ok vamos a de tres dólares ok vamos a empezar de tres dólares un ratito a ver si nos llegara a caer esta no la he jugado eh esta versión ok oh ponle sazonador si es cierto sazonador mi gente te va pon te va captura te va Virginia Luis López oh me imagino estaría bien aquí que nos caigan esos gran poderosos free games eh esta no la hemos jugado vamos a ver como como a ver a ver como quiere caer aquí a ver criatura ya le iba a decir que no iba a caer y se aparece muchas gracias a todos a todos que están aquí en el en vivo muchas gracias pensé que era mayor dice ahí dice Kena pensaba que era mayor que yo y es al revés ponle los polvos mágicos con limón y sal que miente vamos a cambiarle no nos quiso caer ahí tenemos que estar moviéndonos que después nos entume ay 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 criatura ok el león no me quiere dar mi compa no me quiere dar este león como la ves recuerda que en aquella máquina ya andábamos abajo como en los 100 dólares y nos subió otra vez como para pues para pues para ir acá al león este recuerda mi compa que todo esto es puro free play ahorita no hemos entrado a los 500 dólares que que traía para jugar aquí en el vivo pues eso es bueno no sé que otras máquinas quisieran que jugara este león como que si no quiere mi gente a ver ahí son tres son buenos tres ay 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 criatura creo que estos son los free games no quiere no quiere este león mi gente no quiere 225 un ratito o la del chef buzzi slugs esa esa no sé está aquí en el llamaba si sé cuál dices tú cuando vienes al llamaba ¿dónde está? en el piso de abajo o arriba en el piso de arriba la del chef la de la la que tiene la de cocina está arriba en la oh sí está en la fútbol oh sí pues aquí andamos cerquitas el dragón y el tigre que son dobles el dragón y el tigre que son dobles estás hablando la de la Maddie Cash Team Sophie Fortis hola hola qué bueno que está aquí apoyándome vengo estoy en el llamaba estoy en el llamaba casino aquí estamos ok casera ¿sabes donde está? ahorita vamos a ir a la del chef esa maquinita está buena está bueno cuando te pagan está buena como todo todo está bueno cuando te pagan todo está bueno pero está interesante ok criatura ok ya nos vamos a ir a la otra esta no nos prendió para nada mi gente para nada ok nos vamos a ir ¿no voy a hacer? ok nos vamos a ir para allá ahí este espero no marearlo ¿verdad? vamos a mover la cámara para allá nos vemos vamos a ir vamos a ir vamos a ir Mi gente pues Están super ocupadas Están cocinando Están cocinando Están cocinando A ver si está Voy a ponerla en el oro A ver si esta Vamos a jugar esta Un rato aquí Que piensa Que les parece esta bien esta Ahorita vamos a jugar nuestros 100 Aquí nos vamos a otra Que dicen Vamos a jugar aquí la de Lolo por Un ratito aquí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es casino en la reserva? ¿Qué dices bro? ¿Para una sala? Ahora no Oscar jugaste esta Vamos a jugar A ver a ver De 5 centavos Vamos a empezar A ver si nos da algo En 1.25 En 1.25 A ver si nos da algo ¿Ahorita no tiene sonido? ¿O yo soy el sol? ¿O si? ¿Si tiene sonido? Soy yo entonces Vamos a ver a ver Ocupamos 6 trenes ¿Ahorita vamos a ver? O no A ver si nos da algo A ver si nos da algo Vamos a andar en el mismo club el búfalo tiradas de 5 cual búfalo estaría bien a ver criatura a ver a ver a ver de 2 vamos a jugar de 2.50 a ver dice el Oscar de 2.50 a ver vamos a jugar esto de 2.50 a ver si nos cae algo vamos a buscar de estos free games ocupamos 3 de esos a ver criatura aparecete aparecete las del búfalo estaría bien pero ya saben la gran poderosa suerte que me cargo en la de pero si con gusto vamos oh mi gente quiere esos últimos vamos a dar a 10 centavos de 2.50 entramos aquí con 100 dólares con 100 dólares toma trenecito vamos nomás a ver a lo mejor ese nos fue el tren mi gente nos dejó el tren con decora a ver decora a ver cuánto es lo más lo menos de cora 2.50 a ver Oscar vamos a ver la estrategia esta es cuando ganaste o cuando estabas perdiendo mi compa dígame cuando ganó verdad así de cora somos dos crazy ya somos dos la de búfalo no me quiere para nada crazy yo tengo mala suerte en la de búfalo pero ahí le ando haciendo la lucha en vez en cuando ahí a ver a ver qué altura demuestra pero estaba muy bueno porque estamos llegando casi al último y ya estamos mirando compa yberto vamos a ahí se acabó ahí se acabó el free play le dimos buen rato con el free play casi una hora vamos a meterle estos 500 que son ya los los míos vamos a jugar aquí otros 50 otros 50 dólares y nos vamos a ir a buscar otra maquinita por ahí a ver dos centavos vamos a jugar de dos en busca que nos caigan esos free games se nos fue el tren si nosotros se fue el tren a ver o qué onda se me fue el tren se me fue el tren mi gente mira ni un bonus a ver a ver aquí es cuando criatura tiempo de brillar te necesito tiempo de brillar no quiere mi gente no quiere pues lo vamos a levantar a los 4.50 porque ya mira que no no nos quiere la maquinita a nosotros las primeras máquinas la de América se portaron bien nos mantuvimos con el dinerito de ahí que agarramos con el free play vamos a ir para allá así nos va bien para allá mira esta es la más cerquita vamos a jugar esta está bien esa amiga está bien esa está la de Buffalo un ratito o qué dices no no están los 4.50 con lo que empecé vamos a vamos a buscar estos Buffalo un ratito en a ver a ver en 2.25 ok aquí el máximo es 4 4.50 vamos a ver si nos llegan a caer esas gran poderosas moneditas porque saben que a mí las de Buffalo normalmente no les caigo bien no sé por qué pero puede ser que hoy sea todo distinto todo distinto todo distinto todo distinto Uy 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 buffalo, tu puedes ver el gran poderoso buffalo Uy 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 mi gente ¿No quiere o no? ¿Qué le dije de estos buffaloes? No quiere pagar la maquina hermano, ya se mi compa Vamos a ver, a ver Este Vamos a darle Pues un ratito aqui Oh la del payaso, ay aqui no se donde esta la del payaso O donde esta el payaso aqui Oh esa esta hasta abajo mi compa Ya me cabe el agua Ya esta abajo la maquina del payaso Ya esta abajo la maquina del payaso Si se a cual es eh Si se a cual es Si se a cual es What section I'm at uh Second floor bro Second floor, in front of the cashier DG production Second floor Come on Va a ver esta mi gente Come on Va a ver esta mi gente Dice Oye mira este Ese video que tiene Ah Che Casino Gano un jackpot en la del buffalo Buenisimo Creo que lo subio este lunes Le recomiendo este canal eh El lunes subio una del buffalo De 5 dolares Y estuvo buenisimo Le recomiendo este canal Ahí vamos a ver que altura Cuanto nos da Vamos un poquito la camarita A ver papolo mi gente Vamos papolo heads Uhhh Uhhh Pues No No nos dio nada Pero ahorita es Juan Papolo Tiempo de brillar Papolo Tiempo de brillar Papolo Tiempo de brillar Vamos moneditas mi gente Moneditas Ahora primer papolo heads La segunda La segunda Pero ocupamos monedas A ver Que les di Que mi gente Esta de báfolo Totalmente No No Ahí esta Cratura Dispensas No le gusto Que hablara mal de ella Ahí esta Ahí la otra Otra Báfolo Thank you Báfolo Thank you Ok Ya estamos en Cuatro báfolo heads mi gente Cuatro báfolo heads Vamos Que caiga Un multiplicador estaria buenisimo eh Buenisimo Ok Falta cinco juegos mas Cinco jueguitos mas Uy 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 Ok otra Pero no esta cayendo mi gente Ay 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 Yorley Peñorosa La verdad A esos báfalos No les tengo mucha fe A mi no me ha ido No me ha ido muy bien tampoco aquí eh Tampoco José Alfredo Vázquez José Alfredo Vázquez Cratura Saludame desde el bello Puerto de Veracruz Saludos mi compa Veracruz José Alfredo Vázquez Muchas gracias mi compa por estar aqui apoyando a Canine Muchas muchas gracias de verdad Ya nos dio 51 juegos Ya nos dio 51 juegos No se ustedes Que opinan Si nos seguimos O que A ver A ver Ok Ok Vamos a ver Lo de las máquinas que Nos gusta jugar Que máquinas Esta aqui en el segundo Oh una en la esquina La que quería jugar ahorita Que nice last switch Que cachier Uh Que cachier Next to the uh To sport park Next to the sport park Next to the sport Hey Hey What's up man? Hey Hey Nice to meet you bro Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you You're about to do the live right now right? Too hot Too hot? Ok eh Hey man DG Production Aqui esta ahorita De me a saludar Lo acabo de conocer A ver, él va a tener ahorita un en vivo a las dos. A las dos va a tener el en vivo. A ver. ¿Vamos a ver lo que pasa? ¿Estás bien? Bien. Estoy de la misma manera, hermano. Vamos. Mi gente, pues andallantes, nos están quitando un poquito los nervios. Pero, pues, la verdad es que igualmente les quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, por lo que hicieron, este, like al canal. Este, muchas, muchas gracias a todos. Ok. Ya le voy a dar aquí hasta los 400, ok. Nos vamos a ir a buscar de otra maquinita. Ya nos quedaron aquí los bonus. Y, pues, para dar cambiando de maquina a maquina para ver si nos tocó una buena. ¿Verdad? Y, como las del Maddie Cash nos tocaron buenas, las de Maddie Cash. ¿Qué? Superchat. Oh, man. Hey, thank you, bro. Thank you. DJ Production nos dio una superchat. Thank you, man. I really appreciate it. All right. Hello. Thank you. Thank you. Nos dio un superchat aquí en vivo, camarada. Ok, mi gente, pues, nos vamos a ir a otra maquina. A ver si están todas las máquinas que mire ahí en la esquina. Yo sé que muchos de ustedes les gusta esa maquina. Bueno, creo yo. Let's go to that corner over there. Corner over there. Thank you. Vamos a ir para allá, ok. Ahí dispensemos un poquito la cámara otra vez. Tío, mira. Vamos a ir para acá. Mira, mi gente, esta maquinita. ¿Me gustan ustedes o no? Vamos a ver. A ver si, mira, el rojito está bueno. El DJ Production va a celebrar sus 2,000 suscriptores. Ahorita las dos. Ok, he's about to have his live right now. DJ Production at 2, celebrating his 2,000. Ok. Pues, vamos a ver, vamos a andar en busca. A ver, aquí, ¿qué onda? ¿No tiene sonido la máquina, mi gente? Oh, sí, sí, tiene. Pues, ocupamos que reviten. Y que se ponga guapetona esta maquinita. Ok. Interesante. Aquí estaría bien que cayeran las 3, eh. Las 3. Aquí ahorita entramos con los 400 dólares. Recuerden que vamos con dinero de uno. Primero todo, casi todo el video. Anduvimos con, con este, con puro free play. Ok. Ok. Eh, criatura. Puro free play. Anduvimos. Y es la, la máquina. Esto va a ser 5 centavos un rato. Ok. De 2.40. ¿Veo, mi gente? Sí. Bueno, es lo que queremos. Ahorita, a ver si. Una de dos. Revientan los cuetes o nos revientan los... Pero, primero hay que ver los cuetes, mi compa. ¿Verdad? Pero, el que revienta a alguien, revienta. Estaría muy delicioso que prendieran los 3, miren. Los 3. Sería muy bueno. ¿Veo? A ver, ahí viene. De preferencia los cuetes. Sí, sí, sí. De preferencia los cuetes, mi compa. José Alfredo Vázquez, muchísimas, muchísimas gracias, mi compa. Eh, muchísimas gracias. De verdad. Tenemos, con el canal, que, como 6 meses, más o menos. 6 meses, con el canal. Este, ustedes se han portado muy bien con nosotros. Este, nos han estado apoyando. Mejor busco otra. Ok. ¿Qué tal que si le doy hasta los... Hasta los 300, mi compa. Hasta los 300, miren. En busca, a ver si nos llegará a reventar esas. Hasta los 300, le pongo. Pero vamos a bajarle, para ver si nos llegará a reventar. Hasta los 300, dice mi compa, que busquemos otra. Digno, murillo. Juega, Bublitz. Esa me gusta bien, mucho, eh. La de Bublitz, me gusta mucho. Aquí en el segundo piso. Ok, criatura revienta. En el segundo piso no hay Bublitz. Tendría que ir hasta abajo. Pero esa me gusta mucho. Muy buena máquina, eh. Bublitz. Creo que esa me gusta más que los, que los de, eh, los del tren. Ay, ay, ay. Esto era... Muy mayor. Vamos bien, mi compa. Siga y cuando menos piense va a llegar a los 10 sectores. Ya sea, ahí esperemos que... Que lleguemos un día, no. Esperemos ahí, eh. Estaría muy bien, mi compa. A ver, criatura. Mi gente, ya están para reventar estas. Tienes que hacer la poderosa pinta. Ándale, la gran poderosa pinta. Pero tiene que reventar esta, mi compa. Tarea chingón. Ahí garro cura, eh. Con la gran poderosa pinta garro cura, yo. También con el sazonador. Pero como tiene que caer esos... Esos juegos para que nos caiga el sazonador, mi gente. Ok, vamos a subirle poquito a 2.64. A 2.64. Le vamos a subir. A ver, criatura demuestra. Mi gente, están como para reventar ya los... Pero como dijo el compa güero, ahorita revienta. Está entre la máquina y yo. Entre la máquina y yo. Miren, mi gente. Miren cómo están, ok. Y ya están como para... Para... Para reventar. Pero, dije que a los 300. Pero se están llenando estos. Miner. Aquí el miner está a 60 dólares. A ver. Pero le... Le vamos a ir ahí jugando. A ver si nos cae la suerte. Y revienten uno. Si gente, estaría muy bien que reventaran. Ok. A ustedes, ¿qué dicen? ¿La dejamos así o nos vamos? No, no. ¿La dejamos así, nos vamos? ¿O le seguimos un ratito para ver si llegara a reventar? ¿Qué dicen? A ver, saca el ticket y vuélvelo. Que saca el ticket. A ver. Vamos a ver. Vamos a engañar a la máquina, mi gente. Estamos a punto de hacerle una gran pinta a la máquina. De sacar. La gran poderosa pinta de sacar el ticket y volvérselo a meter. Es la gran poderosa pinta también. Ok, máquina, te acabamos de engañar. Pero vamos a bajarle porque... Lo más para en busca de que revienten esos, mi gente. Ok. A ver, a ver. Oh. Man, criatura. A ver, criaturita. ¿Por qué eres así, criatura? Demuestra que no puedes dar en este light. La máquina, creo yo, que se ha portado bien, bien. Son las primeras. Falta poco, primer. Falta poquito, miren. Miren nomás. Allí están nomás. Pero esa también es una gran poderosa pinta de la máquina, ¿eh? La máquina también nos hace la pinta y nos hace creer que ya está a punto de darnos y no. ¿Verdad? Pero vamos a buscarle. Vamos a buscarle un ratito más. Oye, el en vivo ya se extendió más de una hora, ¿eh? La verdad, yo pensé que no. Gracias, ¿eh? Gracias a cada uno que está aquí. ¿Eh, criatura? Mira, ve los tres, los tres, los tres, los tres, los tres. Oh my God. Ahí fue a estado delicioso, mi gente. Que fueron reventados los tres. ¿Eh? Ninguna, mi gente. ¿Qué hicieron? Five cents. A ver, vamos a ir cinco centavos, ¿ok? Vamos a ir. Cinco centavitos. De dos cuarenta. A ver. A ver, mi gente. ¿Quién de ustedes? El compa verde. Y eso que está nervioso, compa. Yo cuando tenía nervios, unas tres horas. A los doscientos, te mueves de máquina. ¿Ok? Esperemos que caigan te los cientos. Porque la verdad, si nos vamos. Bueno, nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe. Pero, si tú pasaras por esta máquina y la miras, así llena. La pregunta es, si te sentaras a jugar. ¿Verdad? Pero nosotros la vamos a dejar a los doscientos. Nosotros la vamos a dejar a los doscientos. ¿Ok? Reviente, no reviente. Nos vamos a ir a jugar esos doscientos últimos dólares del free play a otra máquina. ¿Verdad? 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 Madre criatura. Mi gente, no. La verdad, no. No quiere esta gran poca. ¿Verdad? ¿Verdad? Doscientos centavos. Los últimos. Dieciocho dólares de uno setenta y seis. Andale, el compa güero sí dice. Ah, también. Y la dice. Que él sí. Claro que sí, compa. Pero a veces finta de la máquina y no revienta. Exacto, mi compa. Esas máquinas también nos hacen la gran poderosa finta a nosotros. A nosotros también nos hacen la gran poderosa finta a las máquinas. Es que máquina estuviera. Quisieran que acabara. Ah, aquí está la de Marichel también. Esta es otra máquina. Estuvría bien los últimos doscientos dólares. ¿Verdad? ¿Verdad? La de. Quisiera esa. La de. La de Blitz. Esa. Pero está hasta abajo también. Se lo digo por experiencia, compa. Dice el compa güero. Ahí están los doscientos. Miren. No sé cuál maquinita nos vamos a ir. Otra vez. ¿Qué maquina quisiera? Sin miedo al léxico. Continúa ahí. Miren, miren. Ah, mi compa, mi compa. ¿Tú quieres hacer eso? Sí. Sí. Está brava la decisión, eh. A ver, a ver. Vamos, qué maquina. Miren. Esas no pagan. A ver, ok. Nos vamos a ir, mi gente. Nos vamos a ir. Nos hizo la pinta esta máquina. Y no me quiero hacer. No me quiero quedar cerquita de aquí. Porque si miro a alguien que se sienta aquí. Y en la primera le revienta. No es que me dé coraje. Pero sí. Yo le digo. ¿Para qué me fui? ¿Para qué me fui? Yo sé a quién le ha pasado eso. ¿A quién le ha pasado? Vamos a ir a otra. Es que las que están aquí son las de aquí. Las de aquí donde está el chile. Las de aquí donde está el chile. Las de aquí donde tengo el jackpot. ¿Hay una? Vamos a ir para acá, mi gente. Vamos a ir para acá otra, ok. Vamos a los últimos 200. Los últimos 200. Y para ver. Ok. Miren, mi gente. Vamos a jugar estas. Vamos a jugar estas, eh. Un ratito. Tienen varios juegos. Pero voy a jugar esta. Porque no tiene multiplicador. No sé ustedes. A mucha gente no les gusta. Este, ahí puedes jugar de poquito y si te caen los multiplicadores, te paga muy bien, eh. Vamos a acomodarnos. Qué bien, feliz día, como siempre. Blanca Gutiérrez. Hola, amiga. Eh, mucho. Qué bien que estás aquí, eh. Qué bien, feliz día, como siempre. Muchas bendiciones. Lástima que me perdí el en vivo, mirando la repetición. Aquí estamos en el en vivo todavía, amiga. Están los 200, los últimos. Vamos a jugar de 1.80, aquí, eh. De 1.80. Ahí, esto. De 1.80, mirando, en busca de tres de esos. Uh, estaría muy delicioso. Que era temprano, mi gente. Temprano. Y como da la camarita. Vamos a jugar de 3 de esos diamantes. Y 3 de esos diamantes. La mancaatura demuestra que puedes darnos los pregames. Y ya jugamos varias máquinas, eh. Varias máquinas. En sí en sí, creo que las únicas que nos mantuvieron bien fueron las de Mariket. A ver, criatura, demuestra que nos puedes dar los gran poderosos pregames. Aquí cuando te caen los pregames, te da a coger juegos. A ver, uh, gente, me está huyendo la máquina. Me está huyendo la maquinita. Vamos, tres de esos, tres. Ve, qué altura. Muestra que, pues, gran poderosa máquina. Oh, mi gente, mi gente. No, y me vine lejos de la otra máquina, la que dejamos ahí cargada con los puentes ahí para reventar. Me vine, me vine, es donde me bloqueaba para no la puedo ver. Porque, si le cae la persona. Ahí dice, sí, era para mí. Ya se sentó una señora en tu anterior máquina y le reventó las... Ándale, mi compa, ándale. No, la neta que sí, así, así nos pasa. Así nos pasa, yo estoy contigo. Eh, así nos pasa. Por eso me vine y me está bloqueando una. Me está bloqueando una. Para no poderla ver, mi compa. Eh. Eh. Ay, 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 maquinita. Mira, no quiere tampoco, mi compa, aquí. Le digo que, pues... Ok, ok, conectó aquí. 21 dolarito. Ya le iba a cambiar el jueguito, pero... Miro que no. Esos free games. Ocupamos esos free games para... A ver, a ver, ay, ay, mi gente, mi gente. Ahí andan los free games, pero, pues, nomás nos hace creer que ahí vienen, ahí vienen y nunca llegan. Nos hacen la gran poderosa pinta ellos a nosotros. Unos rápidos y furiosos. A ver, se refiere que la... Así, mi compa. A ver, unos de esos, dice el compa güero. A ver. Vamos, mi compa. Ok. Vamos. Rápidos y furiosos, dice mi compa güero. Mira. Ok, puede sí. Ok, vámonos en otro jueguito. Esa es la que realmente quería que me callaran los free games, pero, pues, no. Vamos a jugar esta, mira. Mira, que altura. De 1.80 le vamos a seguir. Saluda, mi K9, si no estás tan feo para darte a... Blanca, lo tienes. Un saludo, amiga. A ver, a ver. Aquí estamos, mira. Estamos en el Yamada. Gracias por estar aquí, eh. Estamos nerviosos, mira. Ay, ya, ya. Vamos a cambiar. Disculpamos que nos prenda. A ver, que altura, demuestra. Demuestra que puedes prender. Ahí están buenos, porque ahí pueden prender, pues. A ver, a ver. Tres, mi gente. Ocupamos tres de esos. Aquí le... Entramos con 200 aquí. ¿Qué dicen si en los últimos 100 dólares o la jugamos en la máquina? Como en las máquinas que empezamos, en una America. ¿Verdad? Ya, pues, a ver si nos llega a caer algo y ya, pues, si se nos lo quita, pues, ya nos despedimos. Y la novia, no, aquí está, aquí está al lado. Como que diga, aquí también, no, también está nerviosona. ¿Verdad? Tú tranquilo y yo nerviosa, esperando que te pague algo esas manocas. Ándale. Yo también estoy esperando aquí a que nos pague algo que nos prende. No nos quiera ni caer nada en esta máquina. Pero nos vamos a ir ahorita a los últimos 100. En la de Madikash. Y, pues, si nos lo llega a quitar, pues, nos despedimos. Y, si no, pues, a ver si se despedimos un poquito. ¿Verdad? Ok, criatura. No, para nosotros. Creo que ahí. Ya nos vamos a ir a la última maquinita, mi gente. Nos vamos a ir en Madikash. De estos últimos 100 dólares. Ok. Vamos a ir para allá. Los últimos 100. Ok. Nos vemos. Nos vemos. Mi gente ya reventó el verde, miren. La que estábamos jugando ya reventó el verde. Vamos a ir a la última maquinita. Vamos a ir en esta. Vamos a ir en esta los últimos 100. A ver, ¿cómo nos va? los últimos 100 en la de America los vamos a jugar de 2.50 a ver 2.50 que nos llegara a prender este Madicad si se nos acaba pues ya muchísimas gracias pero vamos a esperar que nos prenda y que nos pague doble que nos pague doble no se puede recuperar pero primero podemos que nos prenda que nos traiga ¿y idea criatura? ay 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 esta crazy si bueno pero yo sigo igual cada que hago un live me dan nervios, imagínate tomando yo crazy ahorita, pero pues ya andamos a ir a ok, regain, uy uy gente, un lugar en busca, empezamos en estas maquinas y a ver aquí vamos a terminar, al güero fly se le quitaban los nervios, es todo mi compa, mira mi gente esta buenisima, bien gente, pues ya vamos primero 50, ahorita hay que esperar a ver si nos prenden los últimos 50 del en vivo, ok criatura, demuestra que puedes, aquí danos esos gran poderosos free games, DG Production, ahorita vamos allá a saludarlo en su en vivo, ahorita va a empezar el en vivo de él, DG Production, lo van y lo sigan allá a apoyar, va a celebrar sus 2000 suscriptores camarada, y dice que anda nervioso también el compa, pero ahorita, criatura demuestra que puedes dar una sorpresa al final, yo quiso prender mi gente, esto es la maquina, pero tenemos 32 dólares, ok, a ver, oh mi gente, estamos en los últimos 30 dólares del en vivo, siempre anda nervioso, oh, ese cabrera ya tiene un en vivo que hizo con mi camarada, a ver, ahí mire un en vivo que hizo con él, ahí está mi gente, pues ya nos estamos yendo, este, quiero agradecer a cada uno de ustedes, por estar aquí en el en vivo, y el primer en vivo del canine, el canine slot, ok, este, los ahí no se, no se pudo ganar, pero vamos a ir a hacer unos videos por ahí, Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, y vamos a ir a por ahí y a dar la vuelta y a hacer unos en vivo por aquí, ok, y pues a ver, como nos va ahora en los videos, toda la semana, ok, pero un saludo y hasta la próxima mi gente, mil gracias a cada uno de ustedes que nos ha apoyado en el canales, que han dado like, que se han suscrito al canales , y ya en comentar muchas muchas gracias hasta luego ya ni se como se acaba esto vamos a verle vamos a ver como se quita aquí esto porque como te digo estos nervios están están duros ahorita hasta luego hasta luego se nos cuida bye bye